Desde el Comité Pro Santa Cruz queremos manifestar nuestro repudio a la violencia que se generó en días pasados en las afueras de la gobernación de Santa Cruz. Violencia sobre autoridades electas, departamentales y nacionales y violencia contra ciudadanos que se encontraban manifestándose haciendo una vigilia fuera de la gobernación. Hemos visto en diferentes medios de comunicación y a través de redes sociales videos donde se muestran claramente a los agresores. Personas que según explicaciones recibidas de diversos activistas no hacen parte de los grupos y serían infiltrados. Pedimos a la policía, al Ministerio Público que los procesos que se realicen sean justos, las investigaciones sean transparentes y nos llama poderosamente la atención cuando circulan medios de comunicación imágenes de las personas que estarían siendo cauteladas hoy a final de la mañana y no están los agresores, no están los agresores del asambleísta departamental entre los presentados, no están los agresores de los asambleístas nacionales y no están los agresores de los ciudadanos, me refiero a la policía boliviana. El actuar del Ministerio Público y de la policía boliviana denota claramente de que el proceso o de lo sucedido está armado. Persecución contra los ciudadanos cruceños, persecución contra los activistas, mantiene el Gobierno Nacional la intencionalidad del ataque a Santa Cruz, amedrentar y perseguir a los cruceños. El Ministerio Público está obligado a identificar a los agresores, reitero, de las autoridades electas y de los ciudadanos, presentarlo y procesarlo como corresponde, conforme a derecho. Todo esto forma parte de una cortina distractiva del Gobierno Nacional que mantiene esta línea para disfrazar su incapacidad de gestión. No nos hemos olvidado de los 500 kilos de España, se lo recordamos, ese proceso no avanza. Es más, en ese afán de distraer, le echan la culpa a un ciudadano que conduce un carrito. ¿Y dónde están los verdaderos responsables de toda esta situación? Buscan distraernos de una gestora pública que en las últimas horas se han conocido denuncias de que los ciudadanos no están recibiendo sus aportes en su cuesta como se acostumbraba a hacer. Gracias. 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 Gracias.